Solo voy a hacer el saco envenenario, no voy a hacer ni el estigma ni el estilo, solo el ovario, ¿verdad? Donde está el saco envenenario. Entonces, aquí tenemos esto, miren. Solo el saco envenenario estoy haciendo, no voy a dibujar ni el estilo, ni el estigma, ni nada de esto, ¿verdad? Estamos ahí. Entonces, y aquí vamos a tener todos los, el saco envenenario donde están todos los núcleos, ¿verdad? Aquí van a estar los ocho núcleos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? ¿Por qué les estoy dibujando esto? ¿Abertura donde se acopla el tubo vegetativo? ¿Cómo me dijeron que se llamaba? Micrópilo. El micrópilo. Primero el micrópilo. Segundo, aparece acá y acá está arriba, miren, en la imagen de arriba aparece. Aparece, aparece acá otro tejido llamado calaza o chalaza, también le dicen, ¿verdad? No sé si lo logran ver, no se mira muy bien acá por el color que sería acá. Acá estaría la chalaza o calaza, digámoslo, ¿verdad? Y por último, el funículo. Funículo es esa estructura esta, tenemos el funículo. Y aquí aparece, miren, M de micrópilo, C de calaza y F de funículo. ¿Estamos ahí? ¿Cuándo? Este, no sabes, le voy a dibujar con otro colorcito, acá está. ¿Cuándo? El micrópilo, la calaza y el funículo están alineados. Así como se mira ahí, miren, ahí están alineados, se los voy a dibujar acá, miren. Ahí está alineado, miren, ahí está alineado. ¿Cuándo? Micrópilo, calaza y funículo están alineados. Ese micrópilo, sí, o ese ovario toma el nombre de ortótropo. Ortótropo, yo creo que se lo dijo el ingeniero Cruz, ¿verdad? Ortótropo, no puedo, usted no puedo escribir ahí, ahí está. Ortótropo, ¿sí me entienden, verdad? Ortótropo, ese se mueve más o menos 90 grados a favor de las amanecidas del reloj. Y ahí ya se llama ovario campinótropo. Sí, así como se escucha, con C-A-M, campinótropo. ¿Estamos ahí? Pero van a ver otras especies que ese ovario, perdón, que ese micrópilo se mueve un poquito más de 90 grados. Ah, de cuenta, 100, 110, por ahí. No es exacto, ¿verdad? ¿Sí? Y ese se llama anfíptrico. Ahorita van a aparecer los nombres, sí, ahorita van a aparecer los nombres. Pero van a ver también otros ovarios que el micrópilo se mueve más o menos. Como 180 grados y casi que está tocando al funículo. ¿Sí? Y ese se llama anátropo. Ana, anátropo. ¿Estamos ahí? Pregunta. ¿Me agrada más o menos la idea, jóvenes? Sí, que podría repetir. Ahí estamos. Entonces, este... Sí estamos claros que es el micrópilo, ¿verdad? El micrópilo es donde se acopla el tubo vegetativo, ¿verdad? Estamos ahí claros. Cuando el micrópilo, la calaza o chalaza y el funículo están alineados, así como se miran acá con línea de color azul, se va a llamar ortótropo. Más adelante se los voy a colocar también, se va a llamar ortótropo. Cuando este micrópilo se mueve más o menos como 90 grados, la primera línea, ¿verdad? Se mueve más o menos como 90 grados, se va a llamar campinótropo. ¿Sí? Se va a llamar un ovario campinótropo, ¿verdad? Cuando este micrópilo se mueve más o menos como unos 110 o 100 grados a favor de las manecillas del reloj, se va a llamar anfítrico. ¿Sí? Pero también van a haber unas especies que el micrópilo se va a mover más o menos como 180 grados. Miren, jóvenes, esta es la última flecha. Y casi que va a tocar el funículo. Aquí está el funículo, ¿verdad? Sí, y a ese le llaman anátropo. ¿Por qué les estoy explicando esto? Ahora sí, perdón. ¿Sí comprendieron ahorita o no? Pregunta. Ahí estamos. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque esto es característico para hacer clasificación también de algunas especies, ¿verdad? Entonces, miren acá. En este dibujo, alguien me puede decir, ah, mire, pero aquí yo toda la vuelta, es como que fueran 180. No, en este dibujo sí está un poquito exagerado el campinótropo. Este es campinótropo que estamos viendo en este dibujo, en este esquema. Estamos ahí. Entonces, les voy a colocar la siguiente. Perdón. Este es el anfitripo y es lo que dice acá, voy a borrar esto. Dice, más a menudo tenemos un ovario campilótropo. Esto era un campinótropo, digo, campilótropo, que sería este, miren, el que dije que se movía 90 grados, ¿se recuerda? O anfítropo. Es el que se mueve más o menos como 110 o 100, más o menos, por ahí les dije, ¿verdad? Entonces, es lo que mencionan acá, ¿verdad? Plantas. Bueno, vuelvo a repetir acá. En este grupo vamos a tener un ovario que el micrópilo va a ser campilótropo, o sea que se va a mover más o menos 90 grados. En el esquemita ahí sí está bien marcado, miren, en el esquemita donde están las iniciales, se mira más o menos que se mueve más o menos 90 grados. Y van a tener también anfítropos, o sea, se va a mover un poquito más, un poquito más, ¿verdad? Las plantas aquí son más o menos, o son comúnmente, perdón, plantas herbáceas en este grupo. Aquí en este grupo vamos a tener comúnmente plantas herbáceas, o casi así, ¿verdad? Porque van a haber casos especiales que también van a haber plantas con crecimiento leñoso, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Continuamos, jóvenes. Continuamos. Siguiente. El grupo que sea plantas leñosas, en este grupo de plantas, el grupo que son plantas leñosas, usualmente su crecimiento es anómalo. El crecimiento secundario es anómalo y van a tener estructuras malformadas en el tallo, ¿sí? El grupo de plantas que se presentan acá, que son, este, que tienen crecimiento secundario, son plantas que van a tener un crecimiento, una malformación en su crecimiento. No es que tengan un tipo de enfermedad o algo, sino que es característico de ellos, ¿verdad? El crecimiento es un crecimiento anómalo en las plantas que son leñosas, ¿verdad? Como recuerdan, decía anteriormente, usualmente son plantas herbáceas, pero es usualmente, ¿verdad? Quiere decir que van a haber plantas leñosas y las plantas leñosas van a tener un crecimiento anómalo, ¿sí? Aquí vamos a tener, en estas, en cinco plantas con betalainas, vamos a tener pétalos libres o también van a ser, o van, o también van a faltar, perdón, o van a ser a pétalas, ¿verdad? Aquí vamos a tener pétalos libres o son a pétalas, excepto en el orden plumbaginales, ¿sí? Que van a tener pétalos unidos, ¿sí? Excepto en el orden plumbaginales, que algunas especies van a tener pétalos unidos, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Y aparece aquí otra vez esto, ¿verdad? Entonces, acá tenemos... Este, aquí sí me van a disculpar, pero intenté buscar y busqué, 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 pero no encontré plastillos en forma de P. No encontré plastillos en forma de P, porque abajo van a haber plastillos en forma de S. Entonces, no encontré los plastillos. ¿Se recuerdan cuáles son los plastillos, verdad? Son aquellos que tienen diferentes tipos de... O sea, aquellos organelos que tienen, que dan los diferentes tipos de pigmentaciones en las plantas, ¿verdad? Entonces, dice acá, en cariofilales, cariofilales, los tubos cribosos van a tener plastillos en forma de P. Y las semillas con perisperma en vez de endosperma. Ahorita les voy a explicar qué significa eso, ¿verdad? Dice, en cariofilales, los tubos cribosos tienen plastillos en forma de P. Y las semillas van a tener un perisperma en vez de endosperma. Ya sabemos qué es el endosperma, ¿verdad? Incluso se los coloqué hasta el inicio cuando miramos, cuando les coloqué óvulos y semillas, ¿verdad? Entonces, estamos ahí. Entonces, ¿qué es el perisperma? El perisperma va a ser un tejido que va a provenir de la endosperma. Se los voy a tratar de esquematizar acá, ¿verdad? El perisperma, no con otro color. El perisperma va a ser un tejido que va a provenir de la endosperma. No del endosperma. Es un tejido que va a provenir de la endosperma. La endosera está acá, ¿verdad? Se recuerda que las endoseras son capas compactas de células, ¿verdad? Entonces, el perisperma es un tejido que se va a originar, perdón, de la endosera. Y va a ser el único tejido de reserva que va a tener este tipo de plantas, ¿verdad? Estamos ahí. Va a ser el único, incluso, va a ser el único tejido de reserva que va a tener este tipo de flores, ¿verdad? O este tipo de plantas, ¿verdad? Las flores de estas plantas, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Vuelvo a repetir. Dice que en cariofiliales, especifica, ¿verdad? Cariofiliales. Los tubos cribosos van a tener plastidos en forma de pey. Y las semillas, ¿sí? Van a tener perisperma en lugar de endosperma. O sea que acá las semillas van a tener este tejido que va a provenir de la anusela, llamado perisperma. Este tejido que ustedes miran acá, posiblemente sea el único tejido de reserva que tenga el embrión acá, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Y es lo que dice el perisperma. Y bueno, hasta ahorita vamos a cerrar la tercera subclase, jóvenes. ¿Cómo se llama la tercera subclase, jóvenes? Cariofiliales. 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 Entonces, miramos la tercera subclase que sería cariofiliales. ¿Estamos ahí? Ya ahorita empezamos a cerrar todas las entradas que tenemos ahí, jóvenes. Todas las entradas. Empezamos con la número cinco ahorita. Si eran plantas con betalaínas en el esquemita que hicimos al inicio de la clase, ahorita vamos a colocar cinco puntos plantas. Perdón, si eran plantas con betalaínas arriba, vamos a poner acá plantas juntos sin betalaínas. ¿Estamos ahí? Plantas sin betalaínas. Cinco puntos plantas sin betalaínas. Placentación, ¿verdad? Placentación libre central, como ustedes saben. Aquí tenemos una estructura donde están todos los sobulos prendidos. Van a ver placentación basal y es lo que dice acá. La placentación rara vez, excepto, ojo, rara vez, allá se había, aquí es rara vez. Entonces, la placentación rara vez, excepto en el orden primulales, va a ser libre central y basal. Entonces, la placentación rara vez va a ser libre central o basal, excepto en el orden plumbaginal. Tenemos estos compuestitos acá, que ya vimos el iridiano, que ya vimos que era un iridiano. Capacidad de tener mejor función hepática, biliar, son antitumorales, antivirales, antiinflamatorios, etcétera, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Qué es lo que dice acá? Plantas a menudo con aceite de mostaza, compuestos iridoides o taninos. Vamos a ir. Plantas que a menudo van a tener aceite de mostaza, compuestos iridoides o taninos. Continuamos, jóvenes. Esto, si se dan cuenta, como les dije, iba a ser repetitivo en algunas clases, ¿verdad? Estamos ahí. Plantas que a menudo tienen aceite de mostaza, compuestos iridoides o taninos. Nuevamente aparece acá esta imagen del polen. Los granos de polen usualmente son binucleados. Los granos de polen usualmente son binucleados. Notable excepción en la familia Brasicaceae, que van a ser trinucleados, ¿sí? Granos de polen usualmente binucleados. Aquí tenemos un granos de polen binucleado. Pero hay una notable excepción en la familia Brasicaceae, que van a ser trinucleados. ¿Estamos ahí? Que van a ser trinucleados. Siguiente. Aquí está lo que estaba explicando con aquellos esquemitas, miren, jóvenes. Aquí está, aquí está, como ya lo sabemos, entonces, aquí se mira, miren. Un ortotropo dijimos de que iba a tener estos tres tejidos alineados. Micrópilo, chalaza o calaza, ¿se recuerdan que les dije que era chalaza o calaza? ¿Sí? Y el funículo. Están alineados y se llama ortotropo. Si se dan cuenta, este tubo vegetativo que se acopla a este micrópilo no gasta mucha energía, porque está así recto, está el estigma, el estilo, y se acopla directamente, ¿verdad? En el caso de los otros, por ejemplo, en este, miren, en el anátropo, que es el que da una vuelta más o menos como de 180 grados, aquí tenemos el funículo, aquí está la calaza o chalaza, y aquí está el micrópilo, miren, entonces, el tubo vegetativo o el tubo polínico o vegetativo que viene del estigma, ¿se recuerdan? Tiene que hacer todo este recorrido, miren, todo este recorrido para poder acoplarse acá. Mientras que cuando estamos hablando de estas, el recorrido es corto, miren, para acoplarse al micrópilo. En este caso tuvo que hacer, gastar toda esta energía, miren, para acoplarse acá, ¿verdad? Y el otro que les mencionaba era el campilótrofo, que era el que tiene una, una, ¿cómo se llama? Una, que tiene un movimiento del micrópilo más o menos como de 90 grados, ¿verdad? Y el otro, el anfítropo, que era más o menos de 100 a 110 grados, y es lo que dice acá, ¿verdad? En este grupo de plantas, perdón, en este grupo de plantas, los óvulos son variados, ¿sí? Los óvulos son variados, pero rara vez campilótrofos o anfítropos, excepto en caparales. Ojo con esto, óvulos variados, ¿qué quiere decir? De que van a haber óvulos que van a ser ortótropos, anátropos, campinótropos y anfítropos. Como dice acá, óvulos variados. Pero, rara vez van a ser campinótropos y anfítropos, excepto en caparales, dice acá. Vuelvo a repetir, dice, si ustedes se dan cuenta, dice la primera frase, óvulos variados. Y miramos acá los diferentes tipos de variedad que hay, ¿verdad? Desde artótropos hasta anfítropos. Pero rara vez, campinótropos o anfítropos, en caparales, dice acá, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Y cuando, cuando vamos a la otra gráfica, el compañero David Tai, me va a ayudar ahí, David Tai Monroy. Solo pasamos aquí ustedes, estamos ahí. ¿Ya estamos? Ya, gracias. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, pues, continuamos. Tai Monroy, dígame, si está Tai Monroy, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ahí estamos. Este, según el carácter, por su hábito de crecimiento, ¿qué hábito de crecimiento mira usted en esas dos imágenes, Tai? Hervaso y leñoso. Hervaso y leñoso, ahora está sencillo, yo creo que hasta, 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 además está preguntarlo, ¿verdad? Pero, 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 para que más o menos vean ustedes. Según el carácter, hábito de crecimiento, tenemos plantas herbáceas y plantas leñosas. En este grupo, plantas, si invita la vaina, dice que las plantas tienen variado hábito de crecimiento. Vamos a tener, desde plantas leñosas a plantas herbáceas, muchas especies, ordinalmente van a ser árboles en este grupo de plantas, ¿verdad? Muchas especies van a ser árboles principalmente, pero van a haber también plantas herbáceas, como dice acá, ¿verdad? Las plantas tienen, este, variados hábitos de crecimiento, desde leñosas hasta herbáceas, pero, comúnmente van a ser crecimiento leñoso, o sea, árboles, ¿verdad? La siguiente, miren, aquí estamos viendo, ojo, solo estamos viendo la estructura que les quiero, les quiero comentar, no, no es que esta pertenezca a este grupo, ¿verdad? No es que esta pertenezca a este grupo, sino que es básicamente las flores que quiero ver que ustedes miran acá, la estructura, ¿verdad? Entonces, miramos acá las flores que tienen sus pétalos libres, ¿sí? Y hay pétalas, miramos acá flores que tienen sus pétalos unidos, ¿sí? Damos pétalas, y es esto que ustedes miran acá, ¿verdad? Acá los pétalos, acá sí ya se miran pétalos, ¿verdad? Recuerden que en el anterior solo estaban los sépalos, entonces aquí se miran los pétalos y dicen, los pétalos son libres, o sea, ya ni pétalos, a menudo unidos. Con una corola que es sin pétalos, o sea, una corola gamopétalos. Pero rara vez faltando esta, ¿verdad? O sea, rara vez faltando la corola. Entonces dicen, en este grupo de plantas que son plantas sin betalaínas, vamos a encontrar pétalos que son libres. Las flores tienen pétalos libres, o sea, ya tienen pétalas, pero también van a haber plantas que van a tener sus pétalos unidos, o sea, gamopétalas, o sin pétalas. Ahí estamos bien, ¿verdad? Pero rara vez van a haber especies que van a tener, o que van a faltar los pétalos, como dice acá, ¿verdad? Estamos ahí. Hay dialipétalas, gamopétalas, y algunas veces especies sin pétalos, ¿verdad? O sea, que va a faltar este tipo, ese verticilo estéril, perdón. Estamos ahí, continuamos. Ya casi usted, ya casi, ya casi. Nuevamente aparece acá, ¿verdad? Miguel, disculpe, el anterior, ¿qué decía? Rara vez faltando, ¿qué? Rara vez faltando, o sea, rara vez faltando la corola. Rara vez faltando la corola, ¿verdad? Por eso le digo, es lo que dice acá, a veces así lo describen ellos, en estas claves. Estas palabritas cuando dicen a menudo, rara vez, ocasionalmente, etc. Entonces dice, rara vez faltando, estamos hablando de la corola, ¿verdad? Rara vez faltando la corola. Estamos ahí. Continuamos. Otra vez esta estructura, como les digo, repetitivo. Y aquí dice, semillas rara vez con perisperma. Ya explicamos que era el perisperma, ¿verdad? Que va a provenir de la anusela, el perisperma. Y dice que acá, que las semillas rara vez van a tener perisperma. Los plastidios, aquí es lo que les digo. No logré encontrar un plastidio en forma de S, ustedes. Ahí sí que me disculpan. Pero dice, plastidio de los tubos cribosos, usualmente en forma de S. A diferencia de las que estaban arriba, que eran en forma de P. Se recuerdan, los plastidios eran en forma de P. En este caso, los plastidios son en forma de S. No como en el orden cariofiliales, que no tienen esa forma, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Vuelvo a repetir. Aquí los plastidios de los tubos cribosos, usualmente tienen forma de S. Pero no en el caso del orden cariofiliales, que tienen forma de P. Y aquí cerramos, jóvenes, la cuarta subclase. ¿Y cómo se llama la cuarta subclase? Diyénide. Diyénide, ¿verdad? Estamos ahí. Diyénide, miren. Diyénide. Faltan dos ustedes, ya vamos. Faltan dos, faltan dos. Estamos ahí. Diyénide. Continuamos, continuamos. Ya estamos ahí, ¿verdad? Continuamos. La diferencia, miren. Una característica, bueno. Hay algunas que se repiten, ¿verdad? Una característica bien marcada diferente. Arriba decía plastidios en forma de P. Y aquí dice plastidios en forma de S, ¿verdad? Una característica diferente. La siguiente. Cuando hay numerosos estambres, tienen una secuencia centrípeta. Y miren lo que dice acá, estambres. Cuatro. Entonces, aquí vamos a cerrar la entrada número cuatro. Donde entramos, donde iniciamos allá arriba con estambres. Entonces, los estambres, cuando son numerosos, Numerosos, iniciándose en una secuencia centrípeta. ¿Sí? Allá arriba decía lo contrario, ¿verdad? Los estambres, cuando son numerosos, van a iniciar en una secuencia centrípeta. ¿Sí? En una secuencia centrípeta. Aquí se lo señalé. Rara vez es centrífuga. Rara vez es centrífuga. Dice, cuando los estambres son numerosos, usualmente van a iniciar en una secuencia centrípeta. Y rara vez es centrípeta. Y rara vez es en una secuencia centrífuga, ¿verdad? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí, joven? Continuamos. Placentación. Las flores rara vez presentan placentación parietal. Las flores rara vez van a presentar placentación parietal. Notable excepción en muchas especies de saxifragacea. De la familia saxifragacea. Dice que las flores rara vez van a tener placentación parietal. Entonces van a tener los otros tipos de placentaciones, ¿verdad? Pero es notable la excepción en muchas especies de saxifragacea. Y aquí están las otras placentaciones. Rara vez en especies parasíticas. ¿Sí? En este grupo, en este grupo que vamos a ver ahorita, que vamos a cerrar la otra subclase, vamos a encontrar especies de plantas parasíticas. Y esa dice que acá rara vez en especies parasíticas van a tener placentación libre central y placentación basal. Placentación basal y placentación libre central, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Entonces dice, en este grupo de plantas, estamos hablando, ya vamos a cerrar la siguiente subclase, vamos a encontrar que rara vez vamos a encontrar especies parasíticas con placentación basal o placentación libre central. Si les voy a hacer lo posible para buscar ese enlace a ustedes, porque sí me interesa que ustedes vean todo lo que estamos haciendo acá. Se meten ahorita ahí a esos enlaces y van a ver especies y todas esas funciones de plantas, ¿verdad? Estamos ahí. Continuamos. Nuevamente, ¿verdad ustedes? El ovario es unilocular, o sea, tiene solamente un lóculo, unilocular. El ovario, unilocular compuesto, porque está compuesto, como usted mira acá, de varios carpelos, pero están formando únicamente un lóculo. Muy a menudo, ¿sí? Especialmente en especies con pocos estambres. O sea, dice acá que tiene un ovario unilocular compuesto, que está muy a menudo en especies, perdón, especialmente en especies que tienen pocos estambres. O sea que en este grupo de plantas que presentan pocos estambres, usualmente va a haber un ovario que es unilocular compuesto. O sea, formado por varios carpelos, pero formando únicamente un lóculo, ¿verdad? Estamos ahí. Y ya sabemos que el lóculo es el espacio que ocupa un carpelo completamente cerrado. ¿Cuántos óvulos miran ustedes ahí por lóculo? Dos. Dos nada más, ¿verdad? Dos nada más. Miren lo que dice acá. Con dos o varios lóculos que tienen únicamente uno o dos óvulos cada lóculo. ¿Sí? Por eso les coloqué esta imagen acá de este fruto, donde miramos tres lóculos, es lo que dice acá. Con dos o varios lóculos. Tenemos tres lóculos y estos lóculos tienen únicamente uno o dos óvulos. Cada lóculo, como ustedes miran acá, puede tener uno o dos óvulos, ¿verdad? Entonces dice que con dos o varios lóculos, aquí miramos que son tres lóculos y cada lóculo va a tener dos óvulos, ¿verdad? Puede tener uno o dos óvulos por lóculo, ¿verdad? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Continuamos, jóvenes. Continuamos. Gracias. ¿Qué estamos? Dice, este, tenemos acá, estamos viendo en este grupo de plantas, vuelvo a repetir, miramos acá la característica que vimos anteriormente, que tiene varios, en este caso varios pétalos, como dice acá, flores polipétalas o dialipétalas, que es lo mismo, las polipétalas o dialipétalas, rara vez no presentan pétalos, rara vez son apétalas, o algunas veces van a ser sin pétalas. Entonces, vuelvo a repetir, las flores son polipétalas, las flores son polipétalas o dialipétalas, que es lo mismo, rara vez vamos a encontrar flores que son, que no van a tener pétalos, rara vez vamos a tener flores que no tienen pétalos, y también algunas veces van a haber flores que van a tener los pétalos unidos, o sea, gamopétalas o sin pétalas, ¿verdad? Sí, vuelvo a repetir, dicen, las flores, como ustedes miran, el primer ejemplo de flores dice que las flores son polipétalas, o sea, dialipétalas, tienen muchos pétalos, pero rara vez vamos a encontrar flores que tengan, que no tengan pétalos, o sea, apétalas, y también algunas especies van a tener flores con los pétalos unidos, o sea, gamopétalas o sin pétalas, como mencionan ahí. Luego dice acá que las plantas a menudo son taníferas, o sea, que tienen taninos, algunas veces con compuestos iridoides, como miran ahí, ya hablamos que son los taninos, que son los compuestos iridoides, pero únicamente, pero únicamente rara vez con aceites de mostaza y nunca van a tener betalaína. Entonces dice, las plantas a menudo son taníferas, algunas veces con compuestos iridoides, pero únicamente rara vez, ¿verdad? Con aceite de mostaza y nunca van a tener betalaína. Como se recuerdan, en este grupo estamos viendo las plantas que están abajo, que no tienen betalaína como tal, ¿verdad? Estamos ahí. Sí, entonces, plantas a menudo taníferas, algunas veces con compuestos iridoides, pero únicamente rara vez, ¿verdad? Con aceite de mostaza y nunca con betalaína. Y aquí cerramos, jóvenes, la quinta subclase. ¿Y cuál es la quinta subclase? Diana. ¿Sui? ¿Cuál es, Diana? ¿Roside? Roside. Gracias, Diana. Y aquí terminamos, ya casi, Diana, vamos a terminar, Diana. Y aquí terminamos, cerramos la siguiente subclase, que es Roside. Pero no crean, hasta ella tiene bastantes características. Pero ahí va, miren, hasta ya se oscureció aquí donde estoy ustedes. Estamos ahí. Roside. Roside. Estamos ahí. Roside. Y, jóvenes, aún, cerramos la última entrada, que es tres puntos flores sin pétalas. Arriba aparecía tres flores polipétalas y aquí tenemos las tres puntos flores sin pétalas, ¿verdad? Estamos ahí. ¿Verdad? Flores sin pétalas y una característica de una flor sin pétalas, o sea, son las flores que tienen sus pétalos unidos, ¿verdad? Entonces, dice que, en este grupo de plantas, dice que las flores sin pétalas, o sea, en este grupo de plantas van a haber flores sin pétalas. Rara vez vamos a encontrar polipétalas, ¿sí? Y rara vez vamos a encontrar apétalas. Entonces, dice, flores sin pétalas. En este grupo vamos a tener flores que van a ser gamopétalas o sin pétalas, con sus pétalos unidos. Rara vez vamos a encontrar flores polipétalas y rara vez vamos a encontrar flores apétalas. Pregunta. Karen Villatoro. Sí, ingeniero. Karen, una pregunta. Con respecto a esos verticilos que logra ver que están bien marcados ahí, ¿verdad? Que es el androceo y la corola. Dígame, si yo le digo que son estambres isómeros, ¿qué se le viene a la mente a usted relacionándolo con la corola y con los estambres? Míralos ahí, a los dos. Sí, miren los estambres que están amaritos, la corola es de color rojo, ¿verdad? Dice que son estambres isómeros. ¿Qué significa o qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra isómeros, Karen? ¿Algo? ¿Alguna cosa que se le viene a la mente? ¿Se pueden partir a la botana? No tanto así, no tanto así, no tanto así. ¿Alguien que ha caído de la compañera, jóvenes? ¿Sí? CC por Antarctica Films Argentina Recording in progress Nutrición vegetal y fertilidad de suelos Fertilidad de suelos está fácil ustedes Bueno Karen, ya más o menos tienen alguna idea Karen Sí, que son simétricas Son iguales que son iguales que son iguales entonces cuando hablamos de, gracias Karen, cuando hablamos de unos, como dice acá, miren estambres generalmente isómeros los estambres isómeros dicen con pocos lóbulos de la corola nunca opuestos a los lóbulos de la corola estamos hablando de los estambres los estambres dicen que generalmente son isómeros ¿Qué significa isómeros? que tienen la misma cantidad de estambres y la misma cantidad de los lóbulos de la corola ¿Sí? Misma cantidad de estambres misma cantidad de los lóbulos de la corola es lo que menciona acá, ¿verdad? ¿Qué es un estambre isómero? Son aquellos estambres que tienen que tienen la misma cantidad de estambres y la misma cantidad de lóbulos de la corola ¿Estamos ahí? Entonces esos son estambres isómeros dice que los estambres generalmente son isómeros con pocos lóbulos de la corola eso que miramos acá dan de cuenta que son los lóbulos de la corola ¿Sí? Nunca están nunca van a estar opuestos a los lóbulos de la corola ¿Sí? Nunca van a estar opuestos ¿Verdad? Entonces van a estar como paralelos a este van a estar acá ¿Verdad? Este ejemplo están opuestos pero solo lo quise colocar para que vean que tienen cinco estambres y van a haber cinco lóbulos acá ¿Verdad? Se dice los estambres generalmente son isómeros ¿Sí? Con pocos lóbulos de la corola nunca opuestos a los lóbulos de la corola como está ¿Verdad? ¿Estamos ahí jóvenes? Continuamos Continuamos ahí Aparece otra vez esto ¿Verdad? Otra vez pero aquí hay una diferencia Aquí dice que son óvulos unitécnicos ¡Ojo! Aquí aquí en este ejemplo hay dos tegumentos ¿Verdad? ¿Sí? Pero solo le quitamos uno pero no se los puede quitar a ustedes pero dice que son óvulos unitécnicos ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener solamente un tegumento ¿Sí? Van a tener solamente un tegumento unitécnico ¿Verdad? Y tenuinucelar a menudo a menudo dice acá eso significa un tegumento óvulos unitécnicos y tenuinucelar significa que va a tener como ustedes miran acá va a tener solo un tegumento y muchas capas de la nocela ¿Sí? Muchas capas o dice acá tenuinucelar muchas capas para formar la nocela dice óvulos con un solo tegumento y muchas capas que van a formar la nocela a menudo el tapete es integumentario entonces como solo va a haber un tegumento el tapete va a estar acá miren jóvenes se los voy a dibujar el tapete va a estar aquí está el tegumento número uno tegumento número dos entonces el tapete va a estar acá miren ¿Sí? acá va a estar el tapete es lo que dice acá tapete integumentario perdón perdón tapete integumentario entonces sería esto que estoy esquematizando acá ¿verdad? estamos ahí entonces dice óvulos unitémicos y tenuinucelar que son que solamente tienen un tegumento y tenemos acá la nocela que va a tener diferentes muchas capas compactas y el tapete va a estar acá porque solamente hay un tegumento ¿verdad? los lóbulos perdón vamos a tener que van a haber plantas que van a tener dos carpelos dos lóbulos tres lóbulos cinco lóbulos estamos ahí y es lo que dice acá los carpelos más comúnmente dos ocasionalmente tres carpelos o cinco o más estamos ahí carpelos más comúnmente dos ocasionalmente tres o cinco o más formando cada uno su espacio cerrado llamado lóbulos ¿verdad? estamos ahí continuamos jóvenes ¿verdad? ahí estamos continuamos betalaínas permítanme ustedes solo voy a quitar esto de acá ahí estamos en este grupo de plantas las plantas rara vez van a tener taníferos ¿sí? las plantas rara vez van a tener taninos nunca con betalaínas o aceite de mostaza pero a menudo con compuestos iridoides o bien con otra clase de compuestos fitoquímicos repelentes dice pues acá que en este grupo de plantas no van a haber o sea rara vez vamos a encontrar plantas que tengan tanimos nunca van a tener betalaínas o aceite de mostaza pero a menudo van a tener esos compuestos iridoides como por ejemplo ese iridiano que miramos ahí o bien van a tener otra clase de compuestos fitoquímicos que van a ser repelentes ¿sí? y ahí están los puntitos miren ustedes ¿y cuál es la última subclase? la número seis jóvenes la número seis asteride asteride y terminamos con asteride ¿verdad jóvenes? terminamos con asteride bueno miren pues jóvenes ahorita faltan como veinte diapositivas pero esas diapositivas solamente son ejemplos de órdenes familias y especies solo voy a ponerles como ejemplo solo voy a ponerles como ejemplo perdón solo voy a poner como ejemplo la primera presentación nada más para que la lean porque el día de hoy más tardecito les voy a colocar esos ejemplos en la plataforma para que ustedes los vaguen y lo acoplen a lo que están haciendo en su cuaderno y todo lo que están haciendo ahí porque ojo esta práctica va a entrar en el examen final ¿sí? estamos ahí el examen final de práctica va a ser práctica uno práctica dos práctica tres y práctica cuatro solo la práctica cinco no porque no nos va a dar tiempo a hacer el examen final de la práctica cinco ¿estamos ahí? entonces disculpe ¿cuántos puntos vale el examen final? quince metros sí es como un parcial para ustedes quince metros ojo práctica uno práctica dos práctica tres práctica cuatro entonces ese cuadernito que van a que van a ser bien hechecito ahí les van a hacer para el examen bajo estamos ahí bueno continuamos van a venir como setecientas preguntas ustedes estamos ahí no me no se preocupen todavía por eso todavía no ni hemos terminado esto ¿verdad ustedes? estamos ahí qué raro entonces vamos a continuar esto ahí terminamos las cinco subclases miren ya eran todas las características que había entonces ahorita vamos a hacer lo siguiente miren vamos a poner algunos ejemplos si quieren no copien esto porque se los voy a mandar a la plataforma solo vean solo vean las explicaciones algunos ejemplos de las especies por cada subclase o con lo siguiente miren las subclases van a tener obviamente su numeración número uno manoli número dos amameli número tres cariofilide etcétera estamos ahí entonces tenemos y ojo con la terminación ya hay una terminación les voy a colocar acá para que no se resuelve miren la terminación para la subclase es idae se recuerdan ¿verdad? estamos ahí entonces tenemos número uno magnólide número uno magnólide pregunta qué taxón qué taxón es ese que está que vieran ustedes ahí orden 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 ya vieron la terminación de orden la terminación del recorrido compañero la terminación es ale miren ale estamos ahí estamos viendo orden ¿y qué qué es esto jóvenes qué taxón es ese familia familia la terminación es seae estamos entonces así va a ir cada presentación que les voy a perdón cada digamos la presentación que les voy a mandar así va a ir número uno magnólide clase magnoliales perdón magnoliales familia anonace y tenemos por ejemplo aquí tenemos una especie de esta familia que es anona muricata que estamos hablando de la guanaba la guanaba anona muricata L del inneo se recuerdan y una pequeña descripción que dice que es un fruto comestible y medicinal tenemos otro ejemplo anona purpúrea con su respectiva autoría otro ejemplo anona cherimola con su respectiva autoría luego viene la siguiente familia perdón la siguiente clase perdón la siguiente orden laureles orden laureles familia laurease especie persea americana estamos hablando del aguacate estamos ahí el aguacate y como ustedes bien saben es un fruto comestible etcétera ahora estamos ahí siguiente orden piperales orden piperales y aquí encontramos la familia piperase y aquí está piperauritum perdón estamos hablando de una planta que es comestible que le llaman santa maría se lo comen se lo comen por ejemplo en caldo guisadas etcétera y tenemos acá dice que para guatemala solo está piper y peperonia entonces si se dan cuenta jóvenes así va a venir cada las 15 o 20 no sé si son 20 diapositivas que este que les voy a mandar a la plataforma por ejemplo solo para terminar ranunculares ranunculares si se dan cuenta no aparece acá ninguna subclase que quiere decir que ranunculares pertenece todavía a esta subclase magnolider estamos ahí ranunculares y tenemos aquí la familia menispermase cisampelos pareira que estamos hablando de alcoltán inhibe el veneno de culebra menciona acá un ejemplo tenemos el orden papaverales la familia papaverace aquí tenemos el papaver sonífero es una planta la amapola que es una planta narcótica tenemos otro ejemplo acá que es una maleza aquí si ya cambió miren jóvenes aquí si ya cambió número 2 amamelio ¿sí? y así sucesivamente orden a mameridales la familia tenemos aquí por ejemplo el estoraque o liquidámbar estiracifúlua perdón es el estoraque es un árbol ornamental de este árbol se saca de este árbol se saca la madera para hacer las teclas de la marimba para que tengan ese sonido ¿verdad ustedes? estamos ahí y así sucesivamente miren verticales humase etcétera entonces sí queda claro esto ¿verdad jóvenes? las subclases van a tener su número ahí el número de su clase que es si se dan cuenta el orden va a tener su terminación el orden va a tener una o se va a resaltar con una hegría mientras que la familia pues va a estar abajo del orden y las especies a la par estamos ahí jóvenes entonces esto se los voy a enviar el día de hoy se los voy a colocar en la plataforma háganme el favor de acoplarlo con lo que ustedes tienen ahí en lo que están en el cuadernito que están haciendo y pues ahorita voy a hablar de eso ¿verdad? ¿cómo van con eso jóvenes? ¿cómo van con el cuaderno? realmente sean sinceros ¿ya empezaron? ¿todavía no? ¿ya casi? ¿o hasta ahorita se van a reunir? no sé les comento ¿por qué les digo esto? ojo recuérdense que hay una se va se va se va se va a calificar cada cuaderno que ustedes entren o una rúbrica ¿verdad? esa rúbrica va a tener por ejemplo les decía el otro día desde la presentación aquí va a contar todo presentación la secuencia que lleven este se tiene que ver la información que tengan ahí porque ojo no vayan a creer que esto lo vamos a recibir ah lo recibió en tal grupo lo vamos a poner en tal punto no se va a tener que revisar cada hojita que ustedes estén enviando este la persona que se encargue de armar el cuadernito si pudieran colocarle números si ustedes pudieran ¿verdad? no hay ningún problema para que no se les vaya a revolver todas las imágenes que tienen que colocar ojo tienen que ir a una secuencia práctica número uno con todo lo que miramos en la práctica uno práctica número dos de corrido ¿verdad? estamos ahí ustedes van a tener que hacer un buen documentito bien hecho con los trabajos que dejamos ¿verdad? recuérdense coloquen ahí un ejemplo del trabajo y ahí estamos ¿verdad? entonces eso lo van a le van a tomar fotos ¿se recuerdan? y lo van a transformar en PDF alguno en un grupo no sé si fue acá me preguntó mira pero si tenemos escáner por mí estaría bien que todos lo hicieran con escáner pero no todos tenemos la oportunidad de tener un escáner ¿verdad? entonces si tienen escáner háganlo con escáner mucho que mejor ¿verdad? todo tiene que ser a mano jóvenes ahí se recuerdan todo tiene que ser a mano estamos ahí entonces este voy a habilitar la plataforma la próxima semana desde el día lunes para que ya tenga el cuaderno o ya esté casi que terminado empiece a subirlo porque ojo si alguien entrega un cuaderno quiere entregar un cuaderno el día el último día que para ustedes dije que era el 19 creo que les dije algo así ¿verdad? él les va a poner la fecha y de pronto no sube el cuaderno porque de pronto no tienen buena señal o no sé qué ese ya no va a ser problema porque les voy a habilitar la plataforma desde el día lunes hasta el día viernes que se cierre eso ¿verdad? si no lo entregan jóvenes ya es cuestión de ustedes son 10 o 15 puntos netos ahí se recuerdan ¿sí? estamos ahí jóvenes si no tienen ninguna pregunta díganme díganme yo sí tengo en el cuaderno dijo que iba a la práctica 1, 2, 3 y 4 ¿verdad? 4 nada más ajá colocan al inicio una carátula con todos los datos de los integrantes grupo etcétera nada más y de ahí va todo no quiero que pongan introducción conclusión nada solamente el cuaderno como tal bien hechecito ¿verdad? ¿sí Suárez? por ejemplo usted dijo que tenía que llevar tareas así como la que dejó de las especies ¿cuántas tendríamos que poner? o van todas todo lo que hicieron sí o sea solo de una persona ¿verdad? de pronto lo hizo alguien bien hechecito que esa persona se encarga de hacerlo así limpio y todo y nada más y colocan eso como tarea no de todo el grupo solamente de una persona ¿verdad? estamos ahí ustedes se digan cuál persona ¿verdad? del grupo que ya se armó ¿sí Monroy? dibujos no sé si hay un mínimo de qué tienen que hacer de todo lo que vimos uno al menos perdón 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 escuché disculpe dibujos no sé si hay un mínimo de dibujos que tenga que llevar el cuaderno o de qué de hacerse ya mira pues por ejemplo vieron todo lo que vimos acá ¿verdad? este haciendo un dibujito bien hechecito por ejemplo de una placentación y de una no quiero que recorten tampoco o que van a recortar y que lo peguen nada más ustedes lo tienen que dibujar por eso se les dejó con tiempo ¿no? entonces lo ahorita pues por eso se les va a dejar más o menos una semana para que tengan el cuaderno para que tengan tiempo de hacer esta práctica que están haciendo ahorita ¿verdad? son nueve u ocho integrantes del grupo o sea yo diría si usted era en el grupo yo diría bueno tal persona y tal persona hagan la uno o ya empezaron a hacer la uno bien hechecito estos dos la dos estos dos las dos las dos y nosotros tres las cuatro bien hechecito con sus dibujos y todo ¿verdad? no hay un número límite no hay un número límite monroyo la idea es de que si están hablando de placentación parietal que coloquen ahí el ejemplito de la placentación parietal ¿verdad? estamos ahí este miren pues para hacerlo más fácil con la práctica número cuatro como si se dan cuenta es muy repetitivo todo ¿verdad? que placentación parietal que esto entonces traten de esquematizarlo donde se está hablando la primera vez bien ya la segunda donde ya se repite pues ya no necesidad de volver a hacer el dibujo ¿sí? por ejemplo vieron que se dieron cuenta de que se repetía mucha información en cada en cada subclase entonces si se está hablando primero en una en una en una presentación perdón si en una hoja están hablando ustedes de placentación parietal un ejemplo y si en la hoja número dos aparece otra vez placentación parietal ya no es necesidad que esquematicen únicamente coloquen ahí el nombre y nada más no sé si me explico pregunta ¿estamos ahí? para que no llenen de dibujos todo porque si no ¿cuándo van a terminar eso? ¿verdad? entonces para que no llenen los dibujos solamente esquematícelo donde hablen por primera vez del carácter si abajo volvieron a repetir lo mismo no vayan a colocar otro dibujo más sino que solamente indíquenlo nada más ahí ¿verdad? ojo buena letra buena resolución de la foto y ahí estamos ¿verdad? en sus manos están los 15 puntos o los 10 puntos netos jóvenes ¿sí? ¿sí Karen? ¿sí Villatoro? y si solo fuera avisarle que aquí en la ENCA se fue la señal entonces por eso se salieron varios ah bueno seguro en serio no se fue entonces no hay wifi bueno estamos ahí gracias por avisar sí que solamente hayan 28 ustedes este pero bueno entonces a los compañeros que se salieron si están en su grupo se hagan el favor de indicarles eso que les dije oh jóvenes les vuelvo a repetir ¿saben por qué les repito esto? y repito una y otra vez porque hace años cuando el ingeniero Cruz pedía los cuadernos en el laboratorio los estudiantes este a última hora haciendo el cuaderno entonces venía y pasaba al orientador y les voy a contar un caso que pasó pasó una vez un orientador y vio que unos estudiantes estaban con la luz encendida así que cuando tienen que estar dormidos eran como las 12 o algo no sé una de la mañana entonces los estudiantes como ustedes saben no estoy hablando que son ustedes ¿verdad? pero siempre vienen y ellos no tienen la culpa ¿verdad? ah no es que el profesor tal me pidió el cuaderno y mañana lo tenemos que entregar vinieron y pasaron el reporte y el coordinador académico llamó al ingeniero Cruz que qué estaba pasando porque estaban los trabajos y no sé qué o sea los patojos nunca dijeron de que el cuaderno se lo había pidido el ingeniero Cruz desde la práctica número uno entonces por eso les estoy recalcando esto no quiero ver excusas a los jóvenes que alguien me diga mire que mi cuaderno no se pudo subir porque se cayó la señal estoy dejando tiempo para que lo hagan ¿verdad? ¿estamos ahí? bueno entonces si no hay más preguntas jóvenes yo lo dejaría el día de hoy por acá y nos miraríamos el próximo día de práctica que para usted el grupo número 6 estaríamos hablando de el 26 de noviembre ¿estamos ahí? ¿estamos jóvenes? ¿no? yo no 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 no